que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal Janice Stage el día de hoy les traigo un vídeo especial que a todo fan le va a encantar un documental completo que incluye la historia la reseña y que está repleto de datos interesantes que seguramente no sabías de manhunt quédate hasta el final del vídeo para que conozcas todo lo relacionado a este interesante y polémico juego creado por la gigantesca compañía de videojuegos rockstar games fue lanzado al mercado el 21 de noviembre del año 2003 para la consola playstation 2 en norteamérica y posteriormente el 23 de abril del 2004 para la consola de xbox y pc también ha sido lanzado para consolas de generaciones posteriores como playstation 3 y playstation 4 este juego es considerado del género survival horror el cual se basa principalmente en el sigilo la meta del juego es ocultarse de los enemigos el mayor tiempo posible para atraerlos a tu escondite y después ejecutarlos por la espalda de maneras brutales con armas de todo tipo desde bolsas de plástico cuerdas y pedazos de cristal roto hasta machetes cachiporras bates de béisbol entre multitud de armas con las que se topa el jugador a lo largo de su travesía mientras más avanza cada nivel más poderosas serán las armas que se encuentra el jugador en su camino hasta llegar a manipular armas de fuego desde revólveres y pistolas automáticas hasta escopetas y rifles de asalto de alto calibre el juego se basa en la ciudad ficticia de cárcer city con la travesía que transcurre en una sola noche de james earl cash un criminal sentenciado a muerte por el asesinato a sangre fría de 15 personas el cual había estado en el corredor de la muerte por tres años esperando a ser ejecutado por inyección letal el día de su ejecución fue llevado a una silla en la que se le suministraría la inyección todo fue público vía televisión ante los ojos de la gente james earl cash había al fin dejado este mundo pero para sorpresa de cash despierta en un viejo cuarto por la voz de un hombre el cual conoceremos al principio simplemente como el director el cual desde un inicio le dice a cash que ha tenido otra oportunidad de vivir y que todo el mundo allá afuera está consciente ahora de que james earl cash ha muerto y se pudre en el infierno dándole a entender desde ese momento que es un hombre nuevo sin pasado pero con la posibilidad de tener un nuevo futuro siempre y cuando tome de un pequeño burón un auricular con el cual sólo él podrá seguir escuchando las instrucciones del director y si él cumple exactamente todas sus órdenes el director promete darle su libertad antes de que la noche se acabe a partir de este momento estaremos haciendo el papel de protagonista de una nueva entrega de películas no o de violencia brutal en otras palabras llamada manhunt para el deleite de un selecto y adinerado público filmes que se manejan en lo más oscuro de la deep web a cargo de un hombre llamado mister nasty del cual no se sabe mucho sólo que es comerciante y distribuidor de los filmes y su compañía valiant video una productora de películas pornográficas y snuff patrocinada por lionel stark weather quien es el ya mencionado director y el cual desde un principio tenía planeado pagar una suma de dinero para que en lugar de ejecutar a cash sólo lo inyectaran con un fuerte sedante el cual bajaría su ritmo cardíaco a casi nulo y así darle a entender al público que en realidad había muerto por la inyección letal ahora el destino de cash está en manos del director stark weather fue en su tiempo un gran productor de películas en vinewood san andrés tomando en cuenta que manhunt es parte del universo de grand theft auto pero debido a su pésimo carácter y problemas por acoso sexual con personal del staff y actores fue despedido y su carrera se vino abajo con sed de poder dinero y para saciar sus bajos deseos sexuales y fetiches decide tomar otro rumbo y adentrarse a crear contenido para un selecto y adinerado público por debajo de las leyes del estado ahora cash deberá adentrarse a una parte de la ciudad controlada por el director repleta de pandillas quienes han sido previamente pagadas especialmente para buscar y cazar a cash este por su parte deberá esconderse y defenderse de cada uno de estos pandilleros ejecutándolos por la espalda lo más posible mientras es filmado por las cámaras que se encuentran por toda el área de la ciudad a cargo del director y valiant video cash continúa peleando por su vida siendo llevado a diferentes locaciones a combatir y masacrar a un incontable número de pandilleros a su alrededor y en el camino se topa con que incluso su familia ha sido secuestrada y puesta a merced de una pandilla de paramilitares llamados los guardox por su traducción al español perros de guerra liderados por un hombre musculoso y de aspecto rudo de nombre ramírez quien hace aparición en distintas cinemáticas del juego encargado de coordinar a todas las demás pandillas para cada una de las escenas del director ellos fueron contratados por star weather y estaban al tanto de los movimientos de cash desde la escena tierras para el asalto y para deleite del mismo decide secuestrar a la familia de cash para ponerlo a prueba a ver si es capaz de rescatarlos a todos cash logra rescatarlos pero al poco tiempo después es llevado a un centro comercial abandonado donde obteniendo una videocámara y una cinta descubre por medio de un televisor en uno de los restaurantes que star weather había mandado a matar a su familia en realidad nunca los dejó ir cash enfurecido tira la televisión al piso mientras el director le dice que ahora su única familia es él después de eso el director le asigna a cash un compañero para la siguiente escena un vagabundo al cual debe proteger de la pandilla en ese territorio los innocents una pandilla de latinos y americanos pintados de la cara como calaveras con gorros y máscaras la misión en ese momento es llevarlo de donde está encerrado a un cementerio después ya no sabemos qué fue de él luego de un fuerte enfrentamiento con los innocents dentro de una fábrica cash es interceptado por un grupo de guardias de star weather y llevado a la penitenciaría dark woods un lugar enorme y repleto de enfermos mentales y convictos sedientos de sangre que portan máscaras sonrientes y magiajes coloridos llamados smileys el deber de cash es abrirse camino entre dementes armados para llegar hasta donde se encuentra un hombre vestido de conejo quien le dice en un determinado punto que es hora de decir adiós seguido del director quien le habla para decirle que ha sido un muy buen protagonista pero que no espere regalías al lugar a donde va dando a entender que ese era el punto donde pretendían acabar con cash y dar fin a la película manhunt pero lo que no se esperaban ni el director ni los demás asesinos dentro de la penitenciaría era que cash acabaría con todos logrando escapar para su mala suerte es interceptado por ramírez por órdenes del director lo capturan pero antes de acabar con él deciden despojarlo de sus armas y jugar con él un poco más dejándolo libre dentro de un edificio de departamentos para salir a cazarlo ellos mismos el asunto se le sale de control cash los elimina a todos incluyendo a su líder ramírez a esta travesía nocturna se une una reportera de nombre robin quien ha estado siguiendo los pasos de star weather recaudando cada pista que puede y al enterarse del proyecto de su nuevo filme decide seguir cuidadosamente cada uno de los movimientos que hace el personal de star weather hasta queda con cash y lo salva de ser acribillado a balazos en el camino la periodista le cuenta a cash su plan de desenmascarar a star weather y llevarlo ante la justicia pero esta misión está lejos de poder cumplirse ya que la policía ha sido sobornada por él y ahora están en busca de ellos dos su misión es llegar a salvo al departamento de la reportera para que pueda tomar toda la evidencia recolectada y llevarla ante un tribunal para su análisis habiendo cumplido difícilmente el objetivo cash continúa con su camino y con una nueva meta en mente la cual es enfrentar cara a cara al director se abre paso por policías corruptos y fuerzas especiales de la policía hasta dar con un terreno de ferrocarriles donde es interceptado por guardias y fuerzas especiales del mismo star weather llamado serverus quienes personalmente están hartos de las órdenes del director lo llevan a su mansión y deciden ejecutarlo ellos mismos dentro de un garage sin saber que algo muy malo los esperaba rondando por los jardines de la mansión era pixi la mascota y el mayor protagonista de los filmes snuff de lionel star weather un hombre mal de sus facultades mentales el cual cree que es un cerdo y armado con una motosierra comienza a despedazar a varios de los guardias de star weather debido a esta distracción los serverus deciden no matar a cash y van a ocuparse de pixi quien ahora era el problema más grande cash estando solo comienza a trazar su camino rumbo a la entrada de la mansión y con grandes dificultades logra entrar pero le queda mucho camino aún por recorrer se enfrenta a una gran multitud de guardias serverus fuera y dentro de la mansión logra abatirlos a todos incluyendo a su líder ahora lo único que le quedaba por hacer era llegar hasta la habitación donde se encontraba el director pero no recordaba que le quedaba un fuerte rival por enfrentarse a él todavía el imponente pixi quien rondaba por una parte abandonada de la mansión un lugar descuidado con manchas de sangre y restos humanos alrededor donde al parecer solo pixi habitaba y después de un intenso enfrentamiento con él cash logra hacer que caiga desde el piso más alto de la mansión hasta el abismo del primer piso armado ahora con la motosierra de pixi cash decide encarar a la persona que le dio una segunda oportunidad de vivir pero no iba a ser fácil abatirlo los últimos cuatro guardias serverus estaban cuidándolo en la habitación y bajo sus órdenes salen dispuestos a matar a cash este en una rápida huida logra ocultarse de ellos y pacientemente los elimina uno a uno al fin solo quedaban en la mansión cash y star weather cash armado con la motosierra se dirige hasta donde está el director quien también va armado con una revolver seis tiros y comienza el último enfrentamiento cash logra escabullirse entre las sombras y las paredes de la habitación ejecutando al director y poniendo fin a su red de filmes de violencia y pornografía con esto hecho cash queda libre y absuelto de cualquier acto en el pasado ahora puede hacer lo que quiera sin un pasado y con un nuevo futuro por venir no volvemos a saber más de él al final podemos ver que la periodista pudo entregar la evidencia de los actos delictivos de lionel y star weather así como llevar también ante la justicia al comandante de policía garish chaffer quien estuvo todo el tiempo del lado de star weather recibiendo fuertes sumas de dinero como soborno para él y el resto de la policía de cárcel city y así es como termina esta brutal película de sangre y violencia llamada manhunt el juego dio un gran salto en cuanto a movilidad de sus personajes en comparación con su antecesor gta by city así como la vista gráfica y detalles en by city la movilidad era muy parecida a la de gta 3 y en sus inicios era claro que era una movilidad algo mal hecha o no tan realista pero en manhunt pulieron mucho estos detalles ya que la movilidad de cash está muy bien elaborada a la hora de dar la vuelta observar al enemigo dar paso a paso caminar o correr el cambio fue muy notable y bastante bueno dando el salto a gta san andrés con este tipo de detalles otra cosa muy remarcable en manhunt es el nivel de detalle gráfico desde que se pueden ver los tornillos en los postes de luz los clavos de la pistola de clavos hasta los dardos tranquilizantes del rifle en el suelo se puede observar como el barril de la revolver 6 tiros se abre para poder recargarla o al momento de reventarle la cabeza a un enemigo se pueden notar junto a los pedazos de carne las muelas y dientes del enemigo o en la escopeta recortada a la hora de recargar como la escopeta se abre para poder poner los cartuchos o en la escopeta SPAS 12 como es deslizarle la culata de la escopeta así como muchos otros pequeños detalles como los pickups de balas o las armas los cuales están muy bien detallados en el juego hay seis tipos de ítems que se pueden recoger a lo largo del juego los ítems de color verde son armas desechables los cuales se pierden después de ejecutar un cazador van desde la bolsa de plástico hasta el lazo de alambre los ítems azules son armas de daño mediano estas armas ya no se pierden después de ejecutar a alguien e infringen un mayor daño al oponente y van desde la cachiporra hasta pistolas los ítems rojos son armas grandes las cuales causan el máximo daño al oponente al igual que los ítems azules estos no se perderán al ejecutar a los cazadores y van desde el bate de béisbol hasta el rifle de asalto los ítems amarillos solo sirven para hacer ruido y atraer a los cazadores a algún punto estratégico para el jugador con estos ítems no se puede ejecutar a alguien pero si pueden ser arrojados a algún enemigo para aturdirlo y correr o en dado caso poder ejecutarlo rápidamente después están los ítems de salud que vienen representados en blanco y son frascos de analgésicos que se encuentran en puntos específicos de cada nivel y al final están los casetes de videograbadora VHS con los que solo podemos guardar nuestro progreso desde ese punto y sirven también como checkpoints en caso de que muramos podremos continuar desde la ubicación del último casete que tomamos en el lado inferior derecho se encuentran los íconos de estatus hay una pequeña figura de cache de color gris que se pone oscura al ocultarse correctamente en las sombras y regresa gris cuando estamos al descubierto esta figura flasheará de color rojo cuando nos hayan descubierto o estemos en peligro al lado de la figura se encuentran dos barras una de color verde que representa la salud y una de color amarillo la cual representa la energía para correr que tiene cache mientras más tiempo corramos más se irá agotando esta barra y es recargable al descansar el icono de arriba de las barras representa el arma que estamos sosteniendo y el color que representa el tipo de arma que es del lado inferior izquierdo se encuentra un radar el cual solo estará disponible en dificultad normal y en el que se representa a cache como el punto central al correr el punto del radar emitirá una onda roja esta onda representa el ruido que hace cache los enemigos están representados en el radar como flechas que apuntan hacia donde están volteando en ese momento y el color de la flecha indica el estatus del enemigo si la flecha en el radar es amarilla significa que el enemigo está tranquilo si la flecha se torna color naranja significa que el enemigo está alerta y si se torna color rojo es que está viéndote o sabe donde te encuentras entre otras cosas cache no puede saltar o brincar bardas además los enemigos nunca podrán verte si es que estás bien oculto en las sombras y no te vieron entrar a ellas las armas como el pedazo de vidrio u otras nunca se rompen por más que se utilicen en un combate cache puede sudar en la versión de playstation 2 mientras más corra más podrá notarse su espalda sudada y el sudor se secará al paso en el que su barra de energía se vaya llenando de nuevo este detalle de sudor se adjuntó al daño recibido en lugar de verse únicamente el sudor en la versión de pc y xbox si terminas el juego con al menos tres estrellas por cada escena se irán desbloqueando niveles bonus el primero llamado duro como clavos es un modo survival en el cual armados con una pistola de clavos y un bate de béisbol debemos enfrentar una cantidad ilimitada de cazadores en una pequeña área hasta el final del nivel camino a la ruina donde primero aparecerán dos enemigos y tras abatirlos aparecerán ahora tres cazadores después cuatro al mismo tiempo y así sucesivamente el juego terminará cuando el jugador haya muerto el siguiente nivel llamado juego de lucha es otro modo survival en el cual debemos sobrevivir el mayor tiempo posible dentro de la cancha de básquetbol del primer nivel donde aparecerán tres parejas de tres bandas distintas pelearán hasta la muerte bando contra bando claramente todos contra ti el tercer nivel bonus llamado monkey sea monkey die es un nivel completo en el zoológico de la escena llamada sin cash donde debemos enfrentarnos a hombres vestidos de monos los cuales van armados con escopetas recortadas y machetes deberemos terminar el nivel de manera contraria al original de fin a principio cabe destacar que estos monos son más agresivos y más rápidos al correr que los cazadores normales y como último nivel bonus está el llamado hora de morir donde debemos abatir a todos los cazadores del nivel en un lapso de exactamente 10 minutos según el director quien es el que manda a hacer esta labor debemos acabar con los pandilleros en toda el área en un lapso de 10 minutos que es el tiempo en el que una camioneta en la que pretenden escapar llegará al lugar si el tiempo se agota fallaremos la escena si terminas el juego con cada escena completada en 5 estrellas de puntuación serás recompensado con la mitad de un truco por cada nivel completado y podrás ver cada parte del truco en la sección de contenidos adicionales en el menú principal nota importante los trucos solo podrás usarlos cuando hayas terminado el juego cada nivel por completo y hayas conseguido las 5 estrellas para los niveles que te otorgarán determinado truco por ejemplo si acabaste el juego y tienes la escena 1 con 5 estrellas pero la escena 2 no no podrás completar el primer truco deberás tener esas dos escenas completadas con 5 estrellas para poder acceder al primer truco los trucos completos se activan desde el menú principal una vez que eres acreedor a ellos y dan beneficios como modo dios o salud ilimitada que los enemigos nunca te vean tener todas las armas desde un inicio o trucos divertidos como tener un traje de mono o uno de conejo que los cazadores sean de helio entre muchos otros abajo en la descripción del video te dejaré anotados todos los trucos que puedes utilizar en el juego como dato interesante el juego tenía la opción de utilizar en la versión de playstation 2 unos auriculares usb marca logitech con los que era posible hablarle a los cazadores en lugar de atraerlos haciendo ruido como pegándole a las paredes o arrojando algún objeto solo bastaba con conectar los auriculares a la consola y hablar desde el micrófono este accesorio no fue muy comercial para la consola y tal vez al día de hoy sea muy difícil encontrarlo pero en la caja del juego y en el manual del mismo viene especificado que estos auriculares específicos para playstation 2 se podían utilizar de esa manera el juego te envuelve de inmediato en una atmósfera densa estás completamente solo y no sabes lo que aguarda más adelante tienes que sobrevivir con lo que tienes a la mano y tu mejor aliada es la oscuridad de la noche te verás hacer todo lo que puedas para llegar hasta el final y descubrir quien es el que está detrás de tu segunda oportunidad de vida y no será nada fácil vamos ahora con los datos interesantes y curiosos que tal vez no sabías de Manhunt el personaje de la portada del juego es uno de los integrantes de la pandilla llamada los skins una pandilla de supremacistas blancos armados con bates de béisbol de metal y pistolas de clavos y para ser específicos el personaje de la portada lo podemos ver al inicio del cuarto nivel llamado basura blanca el cual porta una máscara de hockey manchada de sangre y un bate de béisbol en la mano el logotipo del juego hace referencia a la parte baja de los cassettes que se utilizan para filmar la película Manhunt y en los que supuestamente se graban cada una de las ejecuciones que realizamos estos cassettes son de tipo DB o Digital Video lanzados en el año de 1995 por las compañías Sony y Panasonic el juego Manhunt tuvo un problema en el Reino Unido debido al asesinato a sangre fría de Stefan Paquira de 14 años de edad a manos de Warren LeBlanc de 17 años quien lo asesinó con un cuchillo y un martillo el juego fue fuertemente señalado por los padres de la víctima ya que se dijo en un principio que el joven asesino estaba obsesionado con el juego y que intentó imitar una de las ejecuciones del juego simulando que el director lo estaba guiando pero esto se desmintió ya que la copia del juego estaba en realidad en posición de la víctima no del asesino y que la razón del asesinato había sido solo un intento de atraco aún así el juego fue removido de varios locales comerciales de videojuegos y debido a su contenido y temática violenta fue prohibido en diversos países haciéndolo incluso ilegal en países como Finlandia donde tener una copia del juego se considera un delito Warren LeBlanc está cumpliendo condena de cadena perpetua al día de hoy en la primera escena es posible obtener una botella pateando una bolsa de basura localizada específicamente al final del nivel subiendo las escaleras al fondo del lado derecho este item sirve para atraer a los enemigos y es desbloqueable hasta el nivel 3 llamado camino a la ruina pero desde el nivel 1 con suerte puedes obtener esta botella ya que aparece aleatoriamente y podrás hacer uso de ella en el momento que lo necesites si completas todo el juego y regresas al menú principal puedes ahora escuchar un audio de voz oculto si presionas al mismo tiempo los botones L1 L2 R1 y R2 en las versiones de Playstation este audio fue puesto al revés a drede por la desarrolladora y si logras convertir el audio al lado contrario podrás escuchar una frase con una voz tétrica en idioma inglés si cortas las cabezas de los primeros tres smileys en el patio de la penitenciaría Darkwoods en el nivel llamado la boca del miedo descubrirás que son diferentes modelos a los que tenían antes de cortarlas si en el nivel del zoológico le disparas en la cabeza a uno de los cazadores después de muerto cambiará su posición a posición fetal se dice que Cash aparece en la comisaría de policía de San Andrés porque en ese estado fue donde cometió los asesinatos que lo llevaron a ser sentenciado y trasladado a Carcer City para su ejecución por inyección letal Carcer City está basado en la ciudad de Detroit del estado de Michigan en Estados Unidos la cual tiene zonas en ruinas pobladas por pandilleros y drogadictos hay camionetas de la policía que se encuentran estacionadas en distintas partes del nivel las cuales contienen en su interior algunos beneficios como armas balas o analgésicos si consigues una palanca puedes abrir las puertas traseras de estas camionetas y hacerte con lo que se encuentra dentro hay algunos cuartos que están cerrados en algunos niveles y que contienen en su interior algunos beneficios en la escena llamada carretera de perdición hay casi al final del nivel un edificio en ruinas donde si entramos encontraremos una puerta cerrada con candado si poseemos una palanca podremos tronar el candado y en el interior de la habitación habrá dos analgésicos a nuestra disposición en la escena 4 basura blanca hay una puerta cerrada con una cuerda la cual podremos cortar al encontrar la navaja encontraremos del otro lado una escalera que nos conducirá a un techo donde se encuentra un frasco de analgésicos en la escena imagen de inocencia hay una puerta en el tercer piso al fondo del pasillo dentro de un local esta puerta puede abrirse si destruimos la chapa de un balazo encontraremos una escopeta recortada dentro en la escena tierras para el asalto hay una puerta en la primera parte del nivel la cual está cerrada con candado si la abrimos con la palanca encontraremos una escopeta recortada dentro en la cocina del departamento de la reportera encontraremos un calendario que marca la fecha que rockstar tenía planeada para el lanzamiento del juego en norteamérica 19 de noviembre del año 2003 dos días antes de su salida oficial al mercado si cortas la cabeza de un cazador y después le disparas con una escopeta donde estaba su cabeza o intentas tronarla con un bate como si todavía la tuviera verás que aparecerá otra cabeza automáticamente y ésta se tronará con el impacto de la bala o del batazo en la escena matar al conejo hay un screamer en uno de los cuartos hay un cuerpo dentro de una bolsa negra en una camilla y al fondo unos analgésicos en el lugar si nos apresuramos a tomar los analgésicos el cadáver se levantará de golpe seguido de un sonido y se volverá a acostar causándonos un breve susto a los que lo jugamos por primera vez en esa misma escena encontraremos más detalles interesantes otro de ellos es que hay una sala de ejecuciones donde encontraremos adentro sentado en la silla eléctrica al modelo beta de Cash que no se utilizó en el lanzamiento final del juego este modelo podemos verlo también en el menú principal en la sección de contenidos adicionales donde si completamos las últimas escenas con un puntaje de tres estrellas o más se desbloqueará una imagen donde aparecerán figuras de acción del juego una de ellas es pixie y la otra es el modelo beta de Cash como dato curioso este modelo si se retomó años después para el protagonista del juego Max Payne en Max Payne 3 para los niveles finales otro dato interesante dentro de esta escena es que es posible ejecutar al conejo que seguimos desde el inicio del nivel aturdiéndolo con algún objeto es posible apresurarnos a ejecutarlo y obtener su cabeza también es posible ejecutar al último Cerberus que se encuentra dentro de la penitenciaría si en lugar de solo dejar un cuerpo dejamos al menos dos cuerpos sobre la báscula que se encuentra en el suelo la cual activa la puerta que está a un lado es posible acceder de nuevo a la penitenciaría y si vamos con cautela podremos acercarnos al guardia y ejecutarlo en un rápido movimiento como último dato curioso de este nivel es que hay una segunda llave adicional a la que trae el conejo con la cual podremos abrir el último portón y escapar de la penitenciaría y esta llave se encuentra justo después de esta última puerta del lado izquierdo pegada a la pared es imposible obtener esta llave ya que al intentar tomarla la escena termina en el nivel llamado la boca del miedo si al final en lugar de solo matar al último cazador vestido de rosa y llevar su cuerpo al cuarto de guardia lo ejecutamos y tomamos su cabeza seremos recompensados en el siguiente nivel llamado cumpliendo condena donde a mitad del nivel podremos obtener en el segundo piso subiendo las escaleras a mano izquierda dentro de una habitación una escopeta de combate espaz 12 la cual podremos usar incluso en el siguiente nivel nota importante el siguiente nivel llamado cumpliendo condena debe completarse enseguida del anterior ya que si nos salimos del juego y regresamos a cursar ese nivel la escopeta ya no estará disponible en aquella habitación dentro de ese mismo nivel antes de cruzar la última puerta si nos asomamos a ver el otro lado del lado izquierdo podremos ver un bate de madera que al parecer tiene clavos incrustados esta arma no se puede obtener y parece ser un arma descartada de la versión final del juego en la escena bonus llamada monkey see monkey die justo al final antes de atravesar la última puerta para completar la escena si nos acercamos con mucho cuidado de no rebasar el límite y abrimos la puerta podremos observar del lado derecho un último mono al cual no podemos atraer o matar de ninguna manera el local llamado Rhytonade al principio de la primera escena es una farmacia que aparece en el juego de GTA Vice City las máquinas de comida y bebidas marca Sprunk son originarias de Manhunt al igual que algunos cuadros que podemos ver en el departamento de la reportera y se implementaron en el juego de GTA San Andrés los cuadros de gatos en distintas habitaciones del juego como decoración y las máquinas de comida y de bebidas fueron por fin utilizables Garish Schaefer el corrupto comandante de policía de Cárcer City es mencionado en las estaciones de radio de juegos de GTA como GTA 3 donde se menciona que ha tenido problemas con la ley por distintos actos de corrupción el personaje de Ramírez líder de la banda Los War Dogs es el único enemigo al cual es imposible ejecutar por la espalda en la versión del juego para Playstation 2 los ítems están rodeados por una cuadrícula esta cuadrícula se removió de la versión de PC y Xbox en la última escena justo antes de entrar a la habitación de Star Weather después de que salgan los Cerberus a buscarnos si subimos las escaleras podremos ver a dos de los guardias custodiando la entrada si nos acercamos y ejecutamos al primer guardia con la motosierra el segundo no escuchará el ruido dándonos la oportunidad de ejecutarlo a él también el personaje de Cash está basado en el asesino James Earl Ray con quien comparte el nombre y también el parecido este individuo asesinó a Martin Luther King el 4 de abril de 1968 en el penúltimo nivel llamado personal crucial hay distintos cuadros dentro de la mansión los cuales podemos golpear para obtener un pedazo de cristal y con ellos ejecutar a los guardias en ese mismo nivel hay un guiño haciendo referencia a la mansión Spencer del juego Resident Evil 1 llegando al primer cassette de guardado podremos observar a un costado la entrada principal de la mansión y justo al frente de la entrada las escaleras de la mansión muy parecidas a las de aquel emblemático juego de survival horror de Capcom del año 1996 comenzando el juego al inicio de la primera escena si volteamos a la izquierda estará la entrada al cuarto del que salimos en la primera cinemática podremos entrar a este cuarto y observar lo que hay dentro espero que este video haya sido de tu entero agrado si quieres aportar algún dato que no se haya mencionado en este video compártelo con nosotros en la sección de comentarios estaré checándolos todos también puedes dejar en los comentarios alguna sugerencia de juego del cual quieras ver una reseña te invito a ver todas las reseñas de videojuegos que tengo aquí en mi canal estaré realizando más contenido como este y mucho más relacionado a videojuegos que seguramente te gustará así que no te olvides de suscribirte a este canal darle like a este video y compartirlo con tus amigos para que llegue a más personas también te invito a que cheques mis redes sociales en facebook como Janus Stage donde doy aviso del nuevo contenido que vaya subiendo en mi canal de twitch donde estaré haciendo streams de distintos juegos y por último en mi canal de gameplays donde estaré subiendo contenido de múltiples juegos y donde actualmente estoy subiendo todos los niveles de manhunt terminados en 5 estrellas por si gustas ir a verlos y a suscribirte a ese canal también dejaré los links directos a cada una de mis redes en la descripción del video nos vemos en el siguiente video hasta pronto